Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la acumulación de toxinas en el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede cuando hay toxinas en nuestro organismo? ¿Sí? Varias cosas que hay que resolver, hay que atender. Varios padecimientos que hay que desactivar. ¿Acumulación de toxinas? Bueno, la palabra toxina viene del griego, ¿verdad? Y significa veneno. ¿Qué significa? Cuando nos dicen que tenemos toxinas en el cuerpo, nos están diciendo realmente que hay veneno en el cuerpo. O sea, una toxina es un veneno. La diferencia es que es producido este veneno por organismos vivos. ¿Sí? Por nosotros mismos o por gérmenes. Es así como se produce la toxina por sustancias que desde luego están envenenando nuestro organismo. Sí, la toxina es una sustancia venenosa, especialmente una proteína que es producida por células y organismos vivos. Es capaz de causar enfermedades cuando se introduce, cuando penetran los tejidos. Entonces, a menudo estas toxinas pues neutralizan los fármacos incluso, o incluso medicamentos antitoxinas, también los neutralizan. No hacen efecto. En el borrillo es diferente, ¿no? Utilizamos plantas antídotas. Lo mismo para el veneno de una serpiente, de un escorpión, de una abeja, que para las toxinas acumuladas en nuestro cuerpo utilizamos el mismo recurso. De pura limpia, saca, extrae, manda fuera del cuerpo los venenos. Sí, hay que hacer estadísticas para ver qué ubicación, qué situación es la que a veces tenemos que confrontar. Se estima que hay en el mundo más de 100.000 productos químicos en uso comercial y por las grandes empresas que los utilizan esos 100.000 productos químicos comercialmente producen alimentos, medicamentos, artículos para limpieza del hogar, productos de aseo y belleza, incluso alimentos para bebés y mascotas, insecticidas, venenos para el jardín. Bueno, todo eso producen con esta gran gama, esta variedad elevada de 100.000 productos químicos, ¿sí? Realmente estamos en una época en que todo es sintético, incluso pues lo que consideramos saludable, ¿no? Que es la misma comida para nosotros, para los bebés o bien hasta para las mascotas, pues llevan químicos. Esos que quedan en el cuerpo son los elementos tóxicos, así, toxinas, tóxicos, los venenos. Ahora, lo triste es que alrededor de 56.000 sustancias químicas que consumimos, o usamos a diario, aún no han sido analizadas por ningún laboratorio para detectar qué tan peligroso es el empleo cuando se ingiere, qué tan peligroso es en el cuerpo humano. Por eso, es cada vez más difícil, sino imposible evitar ingerir o exponerse a sustancias tóxicas en alimentos, medicamentos y demás. Entonces, sí, no podemos nosotros saber, puesto que, mañosamente, ¿no? Estas sustancias, que son más de la mitad de las que existen, pues sí, en nuestro de alrededor, pues que estamos consumiendo, o que usamos incluso a diario, pues no han sido estudiadas, o mañosamente se ha ocultado la información de lo peligroso que puede ser para nuestro organismo. Hay algunas agrupaciones científicas serias, ¿no? Como, por ejemplo, el Environment Working Group. Sí quiere decir que están viendo los contaminantes que hay en el ambiente, qué tan malos son. Bueno, ellos, el Environment Working Group, encontró un promedio de 200 químicos industriales y contaminantes en la sangre del cordón umbilical de bebés recién nacidos, en el 2004. Ya tiene tiempo este estudio. Pues se encontraron 200 químicos industriales y contaminantes en la sangre del cordón umbilical de bebés nacidos en 2004 en algunos hospitales de Estados Unidos. O sea que el ser humano, esta es la conclusión, lo triste, la noticia alarmante. El ser humano está expuesto a toxinas incluso antes de nacer. ¿Sí? Todavía no nace, ya tiene en su sangre 200 químicos industriales y contaminantes. Es lo triste, ¿no? Ahora, una acumulación de toxinas en el cuerpo puede afectar de inmediato, ¿no? La salud física, la salud mental. Las toxinas pueden causar o contribuir a sentirse muy fatigada, una fatiga crónica. Ese olor corporal que despedimos, ¿no? Estamos necesitando constantemente utilizar algunos alimentos desodorantes, ¿no? Bueno, pero también contaminan. También tienen químicos y utilizamos eso. Luego no dormimos. Las personas van padeciendo una sensibilidad arimenticia, o sea, estar muy inflamados de su intestino. Les duele la cabeza. Bueno, las toxinas pueden ser un factor para que la persona esté cursando con estas molestias a veces postrantes. Bueno, hay que entender, ¿no? Que las toxinas son sustancias intrusas. O sea, las metemos nosotros o penetran solas. Las toxinas van a provocar las toxinas, ¿eh? Una respuesta inflamatoria. Sí, porque el cuerpo trata de luchar con ellas, ¿no? Trata de sacarlas, de erradicarlas. Pero no lo logra. Se quedan ahí atrincadas, ¿no? En los resquicios, en los rincones del cuerpo. Y bueno, no logramos eliminar estas sustancias, las toxinas. Y hay inflamación en todo el cuerpo a veces. Algunas partes. Las situaciones que la inflamación está implicada, se conoce ya, en el desarrollo de padecimientos tales como la enfermedad cardíaca, el Alzheimer, la psoriasis, el asma, la artritis, bueno, entre otras. El tracto gastrointestinal proporciona una de varias vías de eliminación de toxinas. Sí, el tracto gastrointestinal tiene esa función también. Órganos de depuración o sistema de depuración que está incluido en el tracto gastrointestinal. O sea, elimina toxinas. Pero esas toxinas pueden ocasionarle, cuando no se logran eliminar, problemas gastrointestinales. Y eso resulta de las toxinas. O sea, no solamente uno puede eliminarlas, sino que también le causan al tracto gastrointestinal problemas gastrointestinales. O sea, enfermedades, padecimientos. Una persona con esta carga tóxica muy pesada puede experimentar, entonces, mala digestión, estreñimiento, úlceras, hemorroides, diverticulitis. O sea, todo el tubo digestivo se va afectando, atrofiando, degenerando, consecuencia de la presencia de las sustancias tóxicas o toxinas. Sí, la piel también es otro medio de eliminación de toxinas. Lo sabemos a través de los poros de la piel. Entonces, hay reacciones cuando está sobrecargada la depuración que tiene que ejecutar la piel. Aparecen entonces las consecuencias de que no se logra eliminar y que queda en los poros, ¿no? No, no salió. Y aparece en la persona acné o eczema o psoriasis. Bueno, estos padecimientos son comunes, ¿no? En las personas que tienen cantidades excesivas de toxinas en sus cuerpos. Habrá que depurarlas. Primero hay que sacar estas toxinas para que pueda ceder. No está presente más con nosotros el acné, los eczemas, la psoriasis. Ahora, también afecta la capacidad cognitiva. Sí, la memoria, el aprendizaje, el conocimiento, retención de recuerdos. Esa es la capacidad cognitiva. Bueno, entonces nos provoca una incapacidad, o sea, no funcionar bien esta capacidad cognitiva por la sobrecarga tóxica sistémica. O sea, ya a nivel de varios sistemas ya hay sobrecarga tóxica. ¿Qué es lo que pasa con la persona? Pues tiene pérdida de memoria, cambios de humor. Y esto es debido a la sobrecarga tóxica. A veces incluso se observan síntomas que mimetizan, o sea, como que se confunden con la demencia. Sí, puede haber esto también. Por la sobrecarga tóxica incluso en adultos jóvenes. Con mayor razón en aquellos con toxicidad de metales pesados. O sea, lo peorcita, ¿no? Otros cambios que vamos a ver hay que analizarlos para poder estar alerta, ¿no? Al pendiente, ir descartando. Hay cambios de color en orina. En las heces también hay cambio de color. Esas alteraciones en el color y olor también de la orina. También en las heces, decíamos. Son indicadores de muchos problemas de salud internos, ¿no? Aunque pueden tener su origen. Hay que descartar todavía. Pueden tener su origen en una infección urinaria o intestinal. Bueno, también son una señal clave para detectar problemas hepáticos de forma oportuna. La orina, por lo general, ¿no? Sabemos. Tiene un color amarillo pálido cuando el organismo está bien hidratado. Sin embargo, cuando hay ictericia, vamos a notar un color más oscuro. Igual el hígado, ¿no? Cuando tiene acumulación de desechos, puede provocar que las heces sean más pálidas o incluso lleguen a ser negras. También veamos otro síntoma. Calambres o inflamación estomacal. Sí, a veces es difícil sospechar que los calambres y la inflamación abdominal, ¿sí? Es el abdomen, o sea, el estómago, el abdomen. Pueden tener su origen en problemas del hígado. Claro, no hay que descartar todavía esa posibilidad. Los cólicos persistentes indican que el hígado no está trabajando de forma adecuada, correcta, que tiene problemas para deshacerse de las toxinas. Es habitual, entonces, presentar una inflamación constante, casi siempre acompañada de gases. Bien, veamos también la sensibilidad cutánea. Tiene que ver con la intoxicación severa, a veces, que ya se padece a nivel sistémico, en todo el cuerpo. La acumulación de desechos en el hígado. Casi siempre se manifiesta con señales en la piel. O sea, está tan congestionado que no puede más y, por lo tanto, se debe de la estafeta a la piel. Y, entonces, ahí van a aparecer los síntomas también. Se van a ir aunando, se van a ir adicionando, o sea, se van a acumular más síntomas. ¿Qué va a pasar? No funciona el hígado. Le toca en turno también apoyar a lo que es nuestra piel, el órgano más grande del cuerpo. Pero, pues, se va a ver afectada porque es demasiado lo que tiene que depurar. Entonces, va a padecer la piel picazón inexplicable, ¿no? Bueno, ya sabemos qué es, ¿no? Pero, a veces, por fuera, no encontramos la razón. Irritación y sequedad. Eso alerta, ¿no? De un sistema hepático que está intoxicado. Si, cuando tengamos nosotros una picazón inexplicable, la irritación y la sequedad constante, pues, ya hay que sospechar, ¿no? De que el hígado, pues, ya está, decimos, cascabeleando. O sea, ya está haciendo la falta a vigorizarse porque ya trabaja con dificultad. Veamos la diarrea, que es otro signo o síntoma. Aunque la diarrea es una reacción de otras afecciones, múltiples, ¿no? Es de las que incluyen las que afectan el hígado y la vesícula biliar. Pero cuando se produce de forma continua y sin una razón aparente, puede que el hígado necesite ya una desintoxicación. Entonces aparece la diarrea. Es una mecánica, ¿no? De ayuda, que a veces la frenamos en lugar de controlarla, como pasa con la fiebre. La quitamos así con alguna cosa, algún fármaco, pero el problema no está resuelto. Igual pasa por la diarrea, ¿no? La frenamos, pero lo que está haciendo es depurando, limpiando, sacando lo sucio, lo tóxico del cuerpo. Aquí la controlaron nada más, mantenemos hidratado. También hay que ver la retención de líquidos. Sí, retenemos líquidos cuando estamos con toxinas. Se nos inflaman los pies, las piernas, incluso otras partes del cuerpo. Como sabemos, podemos identificar, ¿no? Le ponemos la huella del dedo, allí donde está la parte inflamada y queda, como quien dice, sumido. Unos segundos, quiere decir que está inflamado, que tiene retención de líquidos y hay que resolverlo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de toxinas, ¿no? Que hay que sacarlas. A eso se le llama detoxificación. ¿Qué significa? Detoxificación significa, así entre comillas, limpiar la sangre. Hay que estimular también el hígado. Son las estrategias, ¿no? Esto va a propiciar que se eliminen las toxinas. Sí, es una serie de reacciones que tienen lugar en nuestro organismo. Acciones depurativas hepáticas, en este caso. Sí, lo que hacen, lo que hace el hígado es transformar estas sustancias tóxicas en sustancias menos tóxicas y también hidrosolubles para que se puedan eliminar con una mayor facilidad. El drenaje es el mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo expulsa al exterior las toxinas ya neutralizadas o detoxificadas ya de forma definitiva. Tenemos que drenar, sacar fuera. Sí, tenemos una estrategia que haga esto, ¿no? La detoxificación. ¿Cuál es la ventaja? ¿Verdad? De utilizar nuestros recursos herbolarios para detoxificar. Pues bien, podemos hasta perder peso de manera saludable. ¿Por qué? Porque no vamos a deshinchar, vamos a dejar de acumular líquidos para mejorar ese metabolismo corporal. O sea, se van a aprovechar los nutrientes. No va a haber acumulación de desechos, de toxinas, de sustancias y sedimentos que envenenan al cuerpo. Vamos a reducir el cansancio, la fatiga. Más frescos, más ligeros, es como nos vamos a sentir. Vamos a recuperar nuestra vitalidad. Vamos a descansar mejor. Vamos a poder dormir. Sí, ya estamos adoptando un estilo de vida saludable para no nos enfermar, no dar motivo, no tener factores que hicieran para que más adelante uno continúe enfermo. Entonces, vamos a incrementar cuando nos depuramos, detoxificamos nuestros niveles de bienestar más a gusto, más tranquilos, más equilibrados, más seguros. No hay algo que esté amenazándonos, como son los venenos dentro del cuerpo, sí. A veces insistimos siempre, ¿no? De que por fuera, vaciados. ¿Y por dentro qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se hace, no? No es lo mismo, ¿no? No se hace en la regadera. Se hace utilizando plantas que saquen todas esas toxinas, esos venenos, que se van colocando en los resquicios, en las rodillas, en los talones, partes alejadas del centro, pero que, pues, van a molestar bastante porque va a haber ácido úrico y demás. Dolor, ¿no? Bueno, ¿por qué razón pueden estar bloqueadas las vías naturales de desintoxicación o de limpieza? Bueno, puede ser por una mala dieta, habrá que mejorarlo, ¿no? Estamos consumiendo alimentos industriales. Exceso de azúcar, de sal, de harinas y de químicos, claro. Eso es para que estén en aquel mucho tiempo y, aparte, ¿qué lleva? Saborizantes, artificiales, colorantes, artificiales, todo artificial, ¿no? Pues, todo ese cúmulo de sustancias que el cuerpo no tolera, no consiente, pues, lo envenenan. Hay exposición a toxinas también. La persona promedio está expuesta a más de 100 toxinas cada día. ¿Dónde están estas toxinas? Pues, está en el aire que respira, en el agua que bebe, la comida que come, pues, en su hogar, oficina, incluso, en sus productos de belleza y cuidado personal. Son químicos, muchos de ellos hoy llevan químicos. Ahora, también el aspecto emocional hay que analizarlo, hay que entenderlo. Hay estrés, hay emociones negativas. Ese estrés, esos pensamientos y emociones negativos, afectan al cuerpo más de lo que nos imaginamos. Conducen a la acumulación de toxinas que van a afectar nuestra salud, nuestras funciones corporales. A veces tenemos que corregir hábitos de estilo de vida poco saludables, pues, no hacemos ejercicio. No dormimos bien a nuestras horas. Pues, sí, esta falta general de cuidado personal tiene mucho impacto en nuestra salud. Nos va a faltar sueño, ¿verdad? Descanso. Porque tenemos eso alterado, ¿no? No tenemos una hora para dormir, para descansar, y por lo tanto, nos va a faltar sueño. O sea, nos faltan horas sueño. Hora sueño. Nos falta energía. Estamos estresados cuando nuestro cuerpo entra en el modo de lucha o huida. Ese es el estrés. Eso disminuye, todo lo que estoy mencionando, disminuye o incluso detiene nuestra capacidad para desintoxicarnos. No dejamos que el cuerpo haga su trabajo porque estamos asignándole ese tipo de tareas con nuestros pensamientos erráticos, laberínticos, repetitivos. Y, bueno, pues, el cuerpo está gastando energía en eso, ¿no? No sé cómo podemos llamarlo. Pues que está necio nuestro interés, ¿no? Estar pensando cosas que ya pasaron o que nunca van a suceder. Y estamos gastando ahí la energía y esa energía necesita el cuerpo para depurarse, para limpiarse, para asearse. Por eso es que la mente también hay que dejarla en reposo. Hay que dejarla ahí un rato, ¿verdad? Que no esté de insidiosa, de necia. Uno pensando siempre cosas negativas que causan daño, no son constructivas, edificativas, no son metas, sino resentimientos. Todos hay que quitar. Si no, el cuerpo se detiene en su capacidad para desintoxicarnos y seguimos intoxicados y, por lo tanto, enfermos. También la deshidratación es adecuada, ¿eh? La que necesitamos es adecuada. Es la clave, ¿no? Para la capacidad de desintoxicación de nuestro cuerpo. Por eso, utilizamos los cocimientos con plantas en agua. Aparte de las acciones terapéuticas del agua que nos van a beneficiar desactimando los padecimientos, el agua transporta los productos de desecho, ¿sí? El agua, el vehículo, los arrastra, los empuja. Y, pues, se eliminan de manera eficiente cuando estamos orinando, transpirando, sudando. Y es lo que tenemos que buscar. Bueno, vamos a entender bien de qué se trata, con qué plantas podemos atendernos. Pues, para hacer la estrategia y la acción, ¿no? Bueno, está Rubén con nosotros. El maestro Rubén nos va a platicar con qué podemos atender esta situación cuando estamos intoxicados y queremos buscar la solución de la manera más correcta y adecuada, a través de una forma bondadosa, que son las plantas, los suplementos. Adelante, maestro Rubén, nos escuchamos. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, maestro, existen cocimientos de plantas para atender de manera correcta este problema de la acumulación de toxinas en el cuerpo. Y uno de los más usados por la medicina tradicional es el cocimiento de la jarilla amarilla. Jarilla amarilla es una planta que lava y purifica la sangre. La jarilla amarilla favorece la eliminación de toxinas en el hígado. La jarilla amarilla lava, purifica muy bien el hígado, además de que limpia los intestinos. La jarilla amarilla es muy utilizada por los médicos tradicionales para atender los desórdenes digestivos y hepáticos. La jarilla amarilla siempre da muy buenos resultados contra el enojo o la muina. Estado emocional de disgusto. La persona refiere sentir que le hierve la sangre, que se le derrama la bilis. La bilis se puede extender por todo el cuerpo causando problemas digestivos y también causando problemas hepáticos. La jarilla amarilla, maravillosa ayuda herbolaria para controlar el enojo y la muina. Ese enojo entripado, ese coraje fuerte, no desquitado, de forma natural y efectiva. Además, la jarilla amarilla estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta. La jarilla amarilla favorece una mejor absorción de los nutrientes de cada alimento ingerido. La jarilla amarilla desaparece el ardor y la irritación de los intestinos. La jarilla amarilla es un excelente recurso herbolario para fortalecer el sistema digestivo. La jarilla amarilla es una planta medicinal muy socorrida para combatir la digestión lenta, para combatir la digestión pesada. La jarilla amarilla es una planta muy valorada por los médicos tradicionales para atender el dolor de estómago, el dolor fuerte, el dolor intenso en la boca del estómago, dolor de intestinos, dolor que viene acompañado de debilidad, dolores musculares. El paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. La jarilla amarilla asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. El dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos, podridos o que no caen bien al estómago. Asimismo, el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer, también producen dolor de estómago. La jarilla amarilla se utiliza mucho para desaparecer los cólicos intestinales. El paciente refiere sentir una molestia que va y viene en el abdomen. Hay que utilizar rápidamente la jarilla amarilla cuando duele el estómago. La jarilla amarilla es la solución natural que usted necesita para desintoxicar, para limpiar bien los intestinos, para limpiar bien el estómago y para expulsar todo tipo de toxinas del organismo. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo evitar que nuestro cuerpo se vaya intoxicando poco a poco a través de los alimentos, cuando son industriales, claro, cuando son naturales. También el entorno, lo que respiramos, lo que entra en contacto con nuestra piel o con nuestra respiración. Pues también nos va a intoxicar. Lo que buscamos desde luego es que el cuerpo esté debidamente aseado, no solamente por el exterior, sino que también al interior esté, pues sí, sin algo o sin todo eso que está afectándolo y que pues ya vimos que los síntomas son múltiples, son muchas incomodidades. Tenemos que resolverlo. Estamos aquí listos y disponibles para hacerle sus fórmulas. Con gusto las elaboramos, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a dónde enviar las fórmulas, una vez que ya están elaboradas para aprovechar el tiempo, ¿no? Para que usted también inicie, una vez que reciba pronto su fórmula, pues inicie su tratamiento de manera muy oportuna. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos aquí en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. Ventajas que tiene ponerla a nuestra página es que usted lo tiene ahí a la mano, está disponible. Incluso si ve usted que otra persona necesita una fórmula, se la puede enviar. La busca y se la envía para que esa persona pueda atenderse con este recurso. Plantas medicinales y suplementos. También podemos adquirir, si queremos, nuestras fórmulas en la tienda en línea. Ventaja que tiene es que cuando adquirimos en la tienda en línea nuestras fórmulas, pues nos llegan directamente a nuestra casa y no tiene costo de envío. Eso es muy conveniente, ¿no? Que no haya costo de envío y que llegue a cualquier parte del país la fórmula con el flete, pues ya, gratis, ya pagado. No hay que pagarlo nosotros. Bien, la página entonces, para que la visite, la anotamos, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter, a través de las plataformas sociales de Internet, Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o también a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Le recuerdo que este programa tiene su repetición en la noche, por Internet, a las nueve de la noche. Le doy la página para, si gusta escucharlo, en la repetición de las nueve de la noche es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx y puede escuchar nuestro programa. Si no tenga tiempo en la mañana, pues puede usted escucharnos a través de Internet, en esa página. Bien, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo. Calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colón de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono, anotamos, 771-719-9790, 771-719-9790. En el Catepec, tiene autorizada la reciente apertura en la avenida Insurgentes, número 8. Insurgentes, número 8, en San Cristóbal, centro de Nacatepec de Morelos, Estado de México. Quedan dos locales de Banorte y en contra de la esquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico para informes. 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. Tiene la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en calle 5 de Febrero, número 48, 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. En el Zahualcói, tienda autorizada, esto es en el Estado de México, en el Zahualcói, Estado de México, en Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Galita del Coyote, con dirección del Mexibus y junto a la Lavandería Acuamática. Teléfono, anotamos allá en el Zahualcói, ese es el teléfono. 55-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda en Circunvalación, la Merced. Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Parbuena. Entre Juan Cuamá, sin Iadrofo Gorrión y a cuadra y media de la estación del Metro, estación Merced. Teléfono 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Bien, vamos ya a elaborar nuestra fórmula herbal con jarilla amarilla. Bien, ¿para qué nos va a funcionar? Cuando ya tenemos una acumulación de toxinas, ya estamos experimentando fatiga crónica, mal olor corporal, falta de sueño también, nos dormimos bien, tenemos mucha sensibilidad alimenticia, es cuando decimos que todo nos hace daño, hasta lo saludable nos hace daño porque tenemos mucha sensibilidad alimenticia, incluso dolores de cabeza. padecemos de calambres y inflamación estomacal, mala digestión, a veces estreñimiento, úlceras, hemorroides y diverticulitis, pérdida de la memoria y cambios de humor, cambios de color en orina y heces. Pueden provocar que las heces sean más pálidas o incluso negras. Los cólicos son persistentes, hay inflamación constante y también gases, hay una picazón inexplicable, irritación y sequedad, esto es en la piel, ¿verdad? Diarrea, retención de líquidos, bueno, pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula, anotamos jarilla amarilla, cocolmex, apio criollo, pingüica fruto, cena hojas, sinicuiche, nuevamente, jarilla amarilla, cocolmex, apio criollo, pingüica fruto, cena hojas, sinicuiche, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora las cápsulas, los suplementos, carbón vegetal activado, centaura, aceites de linaza, bacalao y omega 3, shiitake, de nuevo, carbón vegetal activado, centaura, aceites de linaza, bacalao y omega 3, luego shiitake, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento adicional, que es para el sistema inmune, pero también va a funcionar bastante bien, para coadyuvar con esta fórmula, clave 18.05, clorofila vegetal, 18.05, clorofila vegetal, se toma un vasito dosificador, levantarse y otro vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, entonces, un vasito dosificador, levantarse y otro vasito dosificador, antes de acostarse, diariamente, bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos, Continuamos, vamos a dar asesoría volaria, a las personas que nos marcan, vía telefónica, vamos a hacerle sus fórmulas, vamos a iniciar, comenzamos, buenos días, ¿con quién hablo? Daniel, Gusto, Don Daniel, adelante, le escucho, pues mire, mire doctor, este, he tenido problemas, últimamente, de, varias cosas, este, pero, a tener relación, pues, porque mi esposa, pues murió hace dos años, y he andado, pues ahí, tú sabes, medio tristón y eso, comprando, entonces, se me subió la presión, tengo como un medio año, la presión se me elevó, sí, ¿qué más? No mucho, pues, pero no ando a gusto, pues, me siento mareado, por la presión alta, sí, entonces, la, también tengo problemas, la hormona estimulante de la tiroides, también se me subió un poquito, la traigo en ocho, nueve, y debe de ser, creo, un máximo hasta cuatro, parece, bueno, ¿qué otra cosa? y también, se me he estreñido, últimamente, no, tengo que tomarme un diurético, un de este, me tomo una fibra, y ya con eso, pero, me la dejo de tomar, y me vuelvo a estreñir, entonces, ando estreñido, sí, y también me está fallando, la memoria, doctor, últimamente, como le digo, pues, la muerte de mi esposa, pues, usted sabe, me ando, digamos, estresado, triste, nervioso, hasta la memoria, me está fallando, sí, y pues, también, si hubiera alguna, algún suplemento, algo para la vista, la traigo un poco cansada, más, un poco, veo un poco borrosa, sí, ¿qué otra cosa? Es todo, nada más eso, es lo que le dije, nada más, eso es lo que me, me trae más así, más, este, descontrolado. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 67, 6'7", sí, y, ¿cuántos son los pesos? peso 62 kilos, y mido 1'69", bueno, sí, vamos a hacer la fórmula, entonces, para atender esto, no te preocupes, bueno, entonces, vamos a, empezar a elaborar nuestros, tratamientos, anotamos entonces, Sena, Vaina, sería lo primero, Sena, Vaina, vamos a utilizar menta blanca, vamos a utilizar, mirra segunda, ¿qué otra cosa? vamos a ver, canelilla, canelilla, utilizamos, tila de trompillo también, otra más, tequiligua, ya está todo, entonces, vamos a mencionar, nuevamente, para estar seguros, Sena, Vaina, menta blanca, menta blanca, mirra segunda, canelilla, tila de trompillo, tequiligua, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se va a tomar después de cada alimento, después de cada alimento, bien, para los suplementos, utilizamos, sábila y olivo, jalea real con vitamina B1, utilizamos también, valeriana amarilla, espino albar, menciona de nuevo, sábila y olivo, jalea real con vitamina B1, valeriana amarilla, espino albar, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, medio gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? El señor Refusio Ramírez, Madrid. Bueno, a tus órdenes, adelante, te escucho. Sí, mire, nada más hablé, porque mi hermana me recomendó, este número de teléfono, para hablar ahí. Sí, aquí estamos a tus órdenes, dinos, ¿qué tienes? Insomnio, dolor de ciática, cansancio de piernas, y ardor de las plantas de los pies. Cansancio de piernas, ¿y qué más? Ardor de plantas de los pies. Ardor de plantas de los pies. Es todo lo que tienes. Sí. ¿Tu edad? 69 años. ¿Cuánto pesas? 87 kilos. ¿Estatura? 159. 159. Bueno, vamos a buscar nuestras plantas adecuadas, para ya resolver. Bueno, entonces, utilizamos lo siguiente, llantén de arena, llantén de arena, de lo primero, hojas de frambuesa, chaya, teamuzgo, laurel, oreja de ratón, pues así, llantén de arena, frambuesa, chaya, teamuzgo, laurel, oreja de ratón, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, crisantelo con taurina, cisteína con coral, noni morinda, cerezo silvestre, menciono de nuevo, crisantelo con taurina, cisteína con coral, noni morinda, cerezo silvestre, una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días doctor, muchas gracias por atenderme. Con gusto, ¿quién habla? Me llamo José Fine, la fórmula es para mi hermana Yolanda. ¿Sí, qué edad tiene ella? Tiene 67. 67 años, ¿cuánto pesa? Pesa 70 kilos. 70 kilos, ¿y su estatura? 1'57". 1'57, ¿qué le sucede? Mire, este, pues, desgraciadamente, perdimos a mi mamá del COVID. Qué pena, lo siento mucho. Ajá, y, y mi hermana también le dio COVID, en su desinternación, este, tomó cloro. Sí. Sí. Y, y ahora, después de dos años, tiene, tiene, ¿cómo se llama? Es hipertensa. No está diabética, pero es hipertensa. Sí. Este, y ya tiene, como un mes que no duerme. No duerme. Le duelen mucho sus rodillas, pero mucho, ¿eh? Mucho. Trabaja en casa, y, pues, se aguanta, se enreda con una venda, para poder caminar. Y se va a trabajar, pero le duelen muchísimo sus rodillas, y ya tiene un mes que no duerme. Cuando mucho duerme, una hora, hora y media despierta, como a las once, y se duerme a las diez, o despierta luego, a la, o sea, duerme una hora, hora y media. No duerme. Sí, cuando mucho, ¿no? Sí, cuando mucho duerme eso. Yo le di el lúpulo, y la valeriana, pero dice que no. Empezó a dormir nada más así, una hora y media, hora y media, y ya se despierta, ya no duerme. Vamos a dar un tratamiento más completo. Sí, sí, doctor, si tienes el favor. Con gusto, con gusto. Anotamos entonces, tila de estrella. Utilizamos líquen lechuga. Vamos a utilizar, té yaqui también. Menta verde. Vamos a utilizar al cacil. Otra más. Catarinilla. Bueno, vamos a mencionar la fórmula, que lleva a lo siguiente. Vamos anotando, tila de estrella, líquen lechuga, té yaqui, menta verde, al cacil, catarinilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Luego, ácido aspartico con vitamina B5, chlorela, aceite de hígado de tiburón, también, tamarindo malabar. Pues así, ácido aspartico con vitamina B5, chlorela, aceite de hígado de tiburón, tamarindo malabar, una de cada una de estas cápsulas, se las toma antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias, maestro Rubén, por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Bob Marley. Comenzar tu día con una sonrisa, hará que tu destino, se pinte de colores. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud.